Si quizás algún suspiro se escapara de mi alma Llevando de mis recuerdos para que vuelvas mi amor El dolor de este suspiro quizás llegue a tu despecho Vida mía ten piedad y retórnese a mi pecho Porque yo sin tu amor no podré vivir jamás Porque yo sin tu amor no podré vivir jamás ¡Gracias!